Se da a conocer que luego de que se realizó una investigación, se revisaron los estudios de la comisión local, se llegó a la conclusión de que no se tienen elementos suficientes para continuar con dicho estudio. Y así la CNDH cierra investigación sobre los hechos de violencia en el estadio corregidora allá en Querétaro durante el encuentro futbolístico entre los Gallos Blancos de Querétaro y el equipo Atlas de Guadalajara. Estos mismos empresarios deportivos que salieron a desgarrarse las vestiduras, a darse golpes de pecho después de lo que pasó, son los mismos los responsables quienes inmiscuyeron en la cancha a los grupos de la delincuencia organizada. Ahora mire, bien hábil el gobernador de Querétaro ha de decir que la única manera de quitarse de encima los focos, los reflectores por lo sucedido en el corregidora, pues era hablar bonito de la AIFA, echarle flores. Pero lo que no comprende este gobernador es que el pueblo no es tonto, el pueblo no olvida. Ahora sí está bien lo que dice, está bien que la oposición deje esta mezquindad, pero ¿cuáles son realmente esos intereses ocultos, intereses personales? ¡Ojo ahí! Que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se confíe demasiado y para esta oposición oportunista va dedicada la porra. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Política Palabanda. Mi nombre es Ceci Villalpando, con el gusto de siempre para saludarlos, mandarles un beso, un abrazo y desear de todo corazón estén pasando un excelente, excelente día. Antes de entrar de lleno con esta información, los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que la plataforma les vaya avisando cuando ya tengamos material disponible. Y vámonos de lleno con toda esta información, porque precisamente este gobernador panista sabe que pues hay varios de sus colegas que incluso formaban parte de la tranza federalista, pues que tienen investigaciones sobre sus hombros, que a lo que le sacan es que llegue la unidad de inteligencia financiera a ponerles un hasta aquí, ¿no? Dice el gobernador de Querétaro, quiero que le vaya muy bien al Estado, que le vaya muy bien a México, dejemos la mezquindad, los retos y desafíos de este país, solo los vamos a afrontar si lo hacemos juntos. Y así se expresó sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ayer fui al aeropuerto Felipe Ángeles y ustedes saben, bueno, evidentemente yo no voté por nuestro presidente López Obrador. Muchas cosas de su visión no coincido, pero hay algo que me queda claro, es mi presidente y quiero que le vaya muy bien. Podemos pensar muchas cosas, que si hubiera sido más barato, que el otro hubiera sido mejor, no lo sé. Y yo creo de verdad que México es mucho más que eso, que debemos de querer lo mejor para el presidente, porque si le va bien al presidente le va a ir muy bien a México. Creo de verdad que esa mezquindad no le está dejando nada bueno a México. Que esa mezquindad de querer que le vaya mal al otro para que me vaya bien a mí es un error. Pues con copia para Lili Tellez, Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, el propio Marco Cortés y demás bola de panistas, ¿no? Pero mire, esto trae un olor raro porque, por ejemplo, hay una cantante, Edith Márquez, y después de que se cancelaron varios eventos masivos en el estado de Querétaro, pues exige a las autoridades de este estado hacerse responsables por lo ocurrido el pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora. Y estas fueron sus palabras. Mira, la verdad es que mi hermana, el día que sucedió la tragedia aquí, pues fue muy dura en su página, porque dijo que, pese a que habían puesto, ¿no?, una manta donde decía no a la violencia, paren la guerra. Y a los 10 minutos estaba pasando lo que estaba pasando, pues lamentable, ¿no? Lamentable, muy triste, y sobre todo, pues pedirles a las autoridades que realmente se hagan responsables y con todo el peso de la ley paguen las personas involucradas en este acto tan cruel, ¿no?, y tan vil, violento. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer una conciencia, ¿no? Mi hermana decía, no hemos entendido nada, ¿no?, después de una pandemia donde nos hemos dicho tantas cosas, rezar. Pues estas eran las palabras de Edith Márquez, se conoce pues también esta situación, amigos, que ya, o sea, carpetazo. Lo que sigue, se suspende la investigación, aquí parte de la información que publica la jornada, desiste la CNDH de continuar con esta queja por violencia en el estadio Corregidora. ¿Qué pasó? ¿Todos los que fueron trasladados a recibir atención están bien? Pues bueno, esto todavía sigue siendo un misterio, amigos. De nueva cuenta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desistió de continuar una queja de oficio, en este caso relacionado con los hechos ocurridos en el estadio de fútbol La Corregidora, en Querétaro, para dejarlo en manos de la Comisión Local. Pues dicen, este asunto no me compete y punto, así de fácil, ¿no?, dejando, pues, al gobierno del estado de Querétaro que meta mano, callando bocas, silenciando, como usted lo quiera ver. Pero mire, aquí le decía, tiene que llegarle el mensaje de Mauricio Curi a Kenia López Rabadán, por ejemplo, que según ella, sí, pues fue invitada como senadora a presenciar la inauguración. No fue porque dijo, ella quería ir como gente de a pie, ¿no?, gente de pueblo, para que mejor se entienda. Y por eso fue hasta el otro día, cuando ya no podía encontrarse gente, pues, que la fuera a confrontar, gente que le dijera en vivo, póngase a trabajar, porque esos son los comentarios, ¿no? Dice, así mi travesía para ir a la IFA, les contaré en ese hilo lo que sucede en el nuevo capricho de AMLO. ¿Cuánto se gastó? ¿Y qué pudimos haber tenido los mexicanos con ese dinero? ¿Qué hubiera pasado, pensado, si pudiera ayudar al pueblo mexicano? Y aquí la historia. Es un breve video de seis segundos, donde según ella, pues ya recorrió, no se ve lo que se presume en redes sociales de la tecnología que cuenta ese aeropuerto, el mapa interactivo. No, nada más la entrada y ya, nos vamos a donde andan todavía los trabajadores, para que sepan, que vean que está inconcluso el aeropuerto, muy enérgica, que ni a López Rabadán, como siempre, dice que esta senadora acudió al segundo día de actividades. Y, pues, bueno, para señalar que solamente hubo cinco vuelos el martes, vamos a... Ah, y para acabarles, de una página que se llama Sergio y Lupita, en el Heraldo Radio. Bueno, pues, vamos a poner este video... Hoy es, 22 de marzo. Ayer vino el presidente de la república a decir que había cumplido su misión. Esto, esto no es una misión cumplida, presidente. ¿Y por qué no muestra cómo está ya por dentro, no en las inmediaciones del aeropuerto? Bueno, hasta la pregunta ofende. Pero, miren, aquí parte de los comentarios que le dicen, bueno, sería más útil, escribe Laura, que la denuncia fuera ante la autoridad competente. Youtubers, ya tenemos muchos. Y, pues, sí, la verdad es que sí. Su chamba no es andar documentando nada, ¿no? Dice Berta, la autoridad competente, aquí estamos, somos los mexicanos que los vamos a sacar en el 2024 con nuestro voto. No más aguanten, ¿verdad? Ahí se va a reflejar el verdadero poderío. Dice Alfredo, bueno, ¿qué onda? Ya se cansó Kenia de simular que es senadora y ahora está en el periodismo. Nos está saliendo muy cara esta periodista, ¿verdad? Que entonces decida su chamba. Aquí escribe Miguelón, póngase a trabajar, muestren que ustedes también hacen algo. Como chismositas se ven pésimos. Solo soy un ciudadano sin partido, ¿no? Que les está exigiendo a estas senadoras. Porque no solamente es ella, ya también salió Lili Telles a sentirse casi, casi ya presidenta de México. Porque dice, junto con Gabriel Cuadri, pues, que van a reiniciar la construcción del aeropuerto en Texcoco. Bueno, ahí parte de esta situación, que ahorita no es el tema, ya lo estaremos abordando en otro video. Pero mire qué rápido le cambió el chip a Mauricio Curi. ¿Qué le pasó? Le pasó un partido de fútbol que se le salió de las manos, donde hubo cientos de fotografías y de videos circulando en redes sociales que dejaron al descubierto. Señor presidente, ¿cómo puede empezar una obra sin estos estudios? ¿Qué pasará si los estudios revelan que la obra no es viable? ¿En cuánto estiman que podría aumentar el costo de la obra derivado de estos estudios? ¿Quiénes serían, en su caso, los responsables de los sobrecostos y qué tipo de sanciones se prevén en su caso? Comenzar mañana, bajo estas condiciones, es como construir una casa sin planos ni licencias. Habría que esperar. Señor presidente, necesitamos gobiernos serios. Muchas gracias. Pues esa era la postura del gobernador Mauricio Curi, amigos, pero, pues como siempre, su opinión es la más importante. Déjenme saber su comentario referente a este tema. Gracias por acompañarme hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse a este, su canal. No estoy triste, no estoy llorando, amigos. Bueno, sí, ¿verdad? Pero es por la cuestión que les había platicado referente a mis ojos. Pero ya, parece ser que todo bien. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren. Y ya lo saben, tenemos una cita en el siguiente video.